Un paciente originario de una comunidad de Yalagüina, departamento de Somoto, fue presentado por medios de comunicación oficialistas como recuperado de la COVID-19. El señor, quien no especifique edad, aseguró en entrevista que no sabe cómo se contagió de la nueva cepa del coronavirus. Yo venía grave, o sea que yo no sé, no me imagino cómo me enfermé. Ya cuando me sentí los síntomas y todo, ya me trasladaron para Yalagüina. Pero yo venía bastante, bastante más. Pero aquí la atención fue buenísima. Médicos, enfermeras. Bueno, gracias a Dios, ¿ya recuperándose? Sí, sí, voy para mi casa y voy a las manos de Dios. Así es. Sí. El nombre del hombre recuperado corresponde a Félix Zavala Villarreina, quien agradece la labor de los médicos. No obstante, el gobierno de Nicaragua no detalla las cifras de mortalidad y lugares de procedencia de los pacientes. Por otra parte, la OPS manifestó que Nicaragua se encuentra en transmisión comunitaria, a lo que refiere que en esta fase ya no es posible rastrear el origen de la transmisión del virus. Es decir, no hay nexos epidemiológicos de cómo se contagió a una persona. La transmisión comunitaria la entendemos como aquella en la que los casos a partir de los cuales ocurren otros no son precisamente ya casos importados, sino casos que se infectaron en la propia localidad, en el propio país, en la propia región. Villarreina expresó que cuando llegó de su comunidad al centro asistencial estaba en una situación muy crítica, ratificando de esta manera que el foco de contagio de la COVID-19 en el norte del país puede estar en cualquier parte. Mientras tanto, los gobiernos municipales de Somoto y Nueva Segovia siguen llamando a actividades gubernamentales y aglomeración de personas. Gracias por ver el video.